Reciclaje y puntos limpios. Somos una familia de emprendedores. Me llamo Ana y mi papá es Juan Pablo. Tenemos un emprendimiento en el complejo habitacional donde vendemos productos de origen orgánico para la comunidad. Nuestro enfoque es naturalista. Vendemos huevos de gallinas libres, frutas y verduras de pequeños huertos libres de químicos, bolsas reutilizables y envases de material reciclado. Buscamos esas alternativas porque nos preocupamos del medio ambiente y del planeta que le dejaremos a las futuras generaciones. ¿Cierto papá? Sí, el reciclaje es muy importante para nosotros y para quienes no saben en detalle en qué consiste esto. Es el proceso de recolección y transformación de materiales para convertirlos en nuevos productos y que de otro modo serían desechados como basura. A través de la Junta de Vecinos, hemos conseguido disponer de contenedores para separar nuestra basura. En nuestra casa, aparte de separar la basura, tenemos en el patio un espacio donde hicimos un compost. Ahí ponemos los desechos orgánicos y biodegradables. Además, reciclamos el aceite de cocina, lo ponemos en un envase especial y un caballero lo viene a retirar semana por medio. Es muy importante también limpiarlos en base de comida o pocillos antes de tirarlos al contenedor o bolsa de reciclado. Y así, no los dejamos sucios y facilitamos el proceso de reciclaje. Queremos que toda la comunidad también pueda reciclar. En el mundo se producen más de 2.000 millones de toneladas de residuos al año. Si no hacemos algo al respecto, llegaremos a 3.000 millones el 2050. El 12% de estos son plásticos, lo más difícil de aprovechar. Se necesitan las 3 R. Reduce los residuos que generas. ¿Necesito lo que voy a adquirir? ¿En serio me hace falta? Reutiliza antes de desechar. ¿Se podrá arreglar? ¿Lo puedo transformar para usar de nuevo? Recicla. Si no pudiste dejar de comprar un producto o aprovecharlo en otra cosa, recién piensa en separar para reciclar. En Chile se recolectan vidrios, latas, tetrapacks, cartones, papeles y plásticos. A mí me gusta reciclar. Me siento bien haciéndolo porque aporto a la comunidad el bien común y la convivencia. Consumo consciente y sustentable. Con pequeñas acciones podemos lograr grandes cambios. ¿Por qué es importante reciclar? Porque conserva los recursos naturales y reduce la sobreexplotación de materias primas, protegiendo así los hábitats. Contribuye además con el ahorro energético a nivel global y su incidencia en disminuir el efecto invernadero y el cambio climático que amenaza a esta generación y las que vendrán. Reciclaje y puntos limpios. Reciclaje y puntos limpios. ¡Gracias! Gracias por ver el video.